...música... ...bueno pues nos encontramos en la playa artificial de Zahara... ...en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema... ...un auténtico paraíso natural de 63 metros cuadrados... ...un espacio para el ocio, familiar, ideal... ...para venir a pasar un día y refrescarse en la época archival... ...con la familia, al completo. Música... ...esto es una octava maravilla del mundo... ...¿cómo podemos decir?... ...es que hay pocos sitios como estos... ...ahora mismo en todas las sierras de Cádiz... ...hay pocos sitios como estos. Música... ...una lámina de agua natural del río de Arroyomolino... ...el agua es absolutamente natural del nacimiento... ...zonas de juego, tirolinas, bosques suspendidos... ...filla las mesas, trajemos los bocadillos... ...y nos pasamos aquí todos los días... ...y además, como estáis viendo, esto es mejor que la playa. Música... 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 Música...